Los terroristas están tomando una de las zonas de conflicto. La prioridad es salvar la vida de los civiles, los que están heridos y los que podrían caer en los próximos minutos. Por eso se ha desplazado este equipo médico, pero ellos también corren riesgos. Ni los militares del ejército que van a su lado les garantizan la seguridad. Y ocurre... Los terroristas les han atacado, hay heridos entre el equipo y hay que actuar con mucha rapidez. Por suerte es un simulacro que ayuda a poner a prueba las habilidades de los estudiantes del Máster Universitario en Medicina de Urgencias y Emergencias de la UCAM. El objetivo es que aprendan a desenvolverse en una situación de riesgos, con bombas, disparos o ataques químicos. Para ayudar también tienen que saber cómo mantenerse con vida. Una actividad práctica formativa que se celebró en el entorno del campus de los Jerónimos y que contó con la colaboración de la División Médica del Ejército de Tierra, con sede en Madrid.